Vamos a continuar con el segundo bloque del seminario. A continuación, van a estar unos amigos de la sexta región, de San Vicente de Tahuatahua. Nosotros a ellos los conocimos en un encuentro en torno al bosque esterófilo. Tuvimos una muy linda experiencia en esos edades. Fue por eso que, con esta amistad que hicimos con ellos, ellos vienen ahora a exponer a nuestro seminario. Hacen un trabajo que creo que es ejemplar, que es un poco lo que nosotros estamos visualizando hacia donde ir. Y vienen a contarnos la experiencia y un poco que nosotros nos regresamos con lo que ellos están haciendo. Trabajan con todos los temas que se pueden tomar desde el bosque, la paleontología, la arqueología, el ecoturismo. Ahí ellos mismos les van a contar para que se escobren de lo que están haciendo aquí nuestro amigo San Vicente. Ahí los dejo con Ignacio y con Cristian. Con Ignacio José de López. Gracias. Bueno, hola. Primero que todo quiero agradecer a la invitación por participar en este seminario. agradecer y felicitarse, que puede ser esa la palabra a todos ustedes, por estar aquí haciendo un apoyo presencial en este tipo de actividades. Lo que es determinante, la presencia de las personas físicamente, eso cerrarse. Bueno, yo vengo a compartir con ustedes una experiencia que hemos desarrollado en la comuna de San Vicente de Tahuataua, en la sexta región. Como ya nos presentó aquí nuestro gran amigo Adolfo. Y una organización que nace en el corazón del bosque esclerófilo de Tahuataua, con mira a desarrollar diferentes iniciativas que tendieran a conservar nuestro patrimonio, nuestra naturaleza, nuestra cultura. Y así poder ir desarrollando nuestro trabajo también. Entonces, vamos a conversar sobre la conservación del patrimonio de Tahuataua como una experiencia exitosa de educación ambiental. Esto, a decirle, a una organización que se llama Añayucas, un grupo de acción ecológica y conservación, que desde el año 2009 hemos venido desarrollando un trabajo de conservación y difusión del patrimonio. Lo anterior, por favor, sí, disculpa. Bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que a nosotros nos da el sustento? ¿Cuáles son las fuentes de información? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el patrimonio que uno está conservando? Bueno, en ese sentido, Tahuataua tiene una historia que se trata, por ejemplo, de 12.000 años de antigüedad. Desde una época conocida como el Palo Indio, donde estaban los primeros habitantes de América y había una fauna, mega fauna. Entonces, hay una riqueza paleontológica y arqueológica que particularmente Atahuataua la ha hecho muy famosa a nivel mundial. Famosa sobre todo en lo que es el mundo científico, más que en el mundo común y corriente como todos nosotros. Ya es muy conocido, pero a nivel científico. Entonces, desde ese punto, uno tiene una larga historia donde comienzan a introducirse diferentes aspectos de la cultura y la naturaleza local. Partimos desde un aspecto muy antiguo del hombre, 12.000 años atrás, y con eso hemos ido avanzando hasta hoy en día. Y tenemos toda esa historia que es nuestro patrimonio. Entonces, va vinculado muy fuertemente a lo que es la historia natural de San Vicente de Atahuataua, donde destacó, destaca la presencia de una gran laguna llamada Laguna Atahuataua, que existió en esta zona y que fue donde entonces se circunvieron todos los eventos paleontológicos, arqueológicos y antropológicos en torno a este humedal. Y así entonces, avanzamos, por favor. Como nace entonces el Grupo de Acción Ecológica y Conservación Añañuca, como una organización comunitaria, es decir, fin de lucro, que obtuvo su personal jurídico en el año 2009, nos juntamos con un grupo de amigos y familiares unidos por esta inquietud, por esta idea de poner en valor toda esta historia de naturaleza que vamos a ir viendo, es muy entretenida y muy interactiva de nuestra comuna, no solo desde el punto de vista de la ecología y la conservación, sino que también desde el punto de vista de la cultura, la educación y el turismo, por lograr algunas situaciones. De esa manera entonces, nosotros nos hemos puesto como estrategia desarrollar diferentes objetivos como organización, que a la fecha hemos desarrollado diferentes actividades en torno a estos objetivos, uno es desarrollar proyectos de investigación científica asociados a la biodiversidad cultural y local, con énfasis en el patrimonio comunal. En este sentido, tiene mucho que ver con lo que es toda esta riqueza arqueológica, paleontológica y ecológica que tiene la Tahuatahua, con esta presencia de esta gran laguna que hoy día se encuentra extinta, la que fue secada por el ser humano hace dos siglos atrás, toda una investigación en promover y poder desarrollar diferentes proyectos que vayan tendiendo en esa área. Es así como también hemos desarrollado por seis años consecutivos el encuentro científico y cultural por el bosque esclerófilo, que justamente es la oportunidad donde nos pudimos conocer con los amigos aquí de Quebrada Villadulce, y en el cual se congregan a científicos y a comunidad local en torno al bosque esclerófilo y la historia natural de nuestra zona. Entonces, algo muy parecido a esto, donde nosotros hemos podido ir generando una actividad año a año que se va reiterando en términos de mantener un mismo sistema de comunicación con un grupo de personas que no solo van de San Vicente, sino que diferentes de otras comunas. Bueno, otro aspecto que nosotros vamos trabajando, otra estrategia que corresponde a impulsar la conservación de la naturaleza de Tahuatahuas a través del desarrollo de alianzas con el gobierno territorial, con la comunidad local, con empresas privadas, en términos de poder hacer algo que vaya quedando más bien en la comunidad, más que solo sea algo pasajero, sino algo que pueda tener una cierta trascendencia, algo que es súper difícil de lograr, en el sentido en que uno realiza proyectos, ¿verdad?, a lo mejor con algún fondo concursable, y que dura un año y uno entrega una rendición y eso se acaba, y generalmente después ese proyecto queda ahí. Entonces, la idea es que desde las mismas instituciones de la zona, ellos se hagan cargo de estos trabajos. ¿Y cuál es lo que hacemos nosotros? Es desarrollar un proyecto en el cual los involucramos a ellos como actores principales. En este caso se muestra un trabajo que es bien incipiente en la localidad de Itahue, que es un sector rural de la comuna de San Vicente, donde se desarrolla un proyecto de concientización de la comunidad local en torno a la importancia de ese tranque para ellos y para la naturaleza. Entonces, ahí nosotros adjudicamos un fondo concursable y lo disponemos para hacer el proyecto, pero luego se trabaja con la escuela y se invita a que la municipalidad asuma ciertos compromisos y integrar, en este caso, porque es un tranque a la empresa privada que corresponde a los canalistas que utilizan el agua del regadío de ese tranque. Entonces, si usted me dijera no, o sea, hoy yo le dijera estamos todos de acuerdo, vamos avanzando súper rápido, estaría mintiendo. En realidad vamos avanzando súper lento. Pero se avanza súper lento porque en realidad son tres áreas las que tienen que irse poniendo de acuerdo. No solo somos nosotros, como proyecto que vamos y hacemos, sino que se tiene que integrar a los canalistas, se integra a la comunidad para que vaya teniendo más fuerza. Entonces, se avanza más lento, pero bueno. Y ahí cada vez van a ir apareciendo actividades con, más que nada con, como logos o afiches de ellas. Y un poco también como para marcar una tendencia de nuestras acciones siempre van desarrolladas con una imagen corporativa particular para cada actividad, lo que nos va a nosotros facilitando su avisaje, su convocatoria. Y por lo menos en nuestra zona se ha vuelto algo súper interesante a la hora de captar a las personas para que asisten a la actividad que participen. También el programa de educación ambiental, en este caso a través de charlas o escuelas ambientales. Lo que aparece acá es la sexta escuela ambiental que se desarrolló el año pasado en San Vicente, donde participaron alrededor de 25 niños de diferentes escuelas municipales. Es una actividad que se desarrolla todos los años también. O sea, cada una vez al año tenemos una escuela ambiental. Entonces hemos logrado nosotros poder mantener ciertas actividades en el tiempo y volverlas una tradición o agendarla en el calendario. En este caso, por ejemplo, del departamento de educación de San Vicente. ¿Se fijan? Entonces, de esa manera como que las cosas van teniendo más avance y se van sustentando. Y eso a nosotros nos ha resultado súper beneficioso porque se generan confianza, se generan lazos con las personas que en definitiva te van ayudando a hacer este trabajo. En este caso particular, bueno, trabajamos con el departamento de educación y también participamos de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología del programa Explora, que en cada región lo tienen. Entonces, de esa manera también vamos articulando y vamos pudiendo dar estabilidad a las diferentes acciones. Bueno, también desarrollar iniciativas de educación y difusión del patrimonio cultural. Y en ese sentido se desarrolla hace dos años el taller de patrimonio, que corresponde a talleres a escolares de básica y de media. Durante este año vamos a trabajar con dos establecimientos que es un instituto, el Instituto San Vicente y la Escuela de Pueblo de Inters, una localidad rural allá de Tabotagua, donde los alumnos, además de tener clases en la sala sobre lo que tenemos y lo que no tenemos también, y se sale a terreno, se hace encampamentos, excursiones y viene entretenido. Eso también ya lo hemos logrado tener dentro de nuestro calendario y lo vamos desarrollando año a año. Y así también aprovecho de presentar otra actividad de difusión y que más adelante lo voy a invitar más particularmente, que corresponde al Pasacalle Ecológico-Cultural de Pueblo de Indios. Un carnaval que se desarrolla en torno a la protección y le llamó la atención a cómo cuidamos y protegemos nuestra cultura y nuestra naturaleza. Entonces las temáticas de la comparsa tienden a ser disfraces, por ejemplo, de confoteros, disfraces de tawas, o se visten de bosque, en fin, como esa es la idea. Entonces este es el quinto año y este se ha transformado en una de nuestras actividades más queridas porque ha resultado ser muy atractivo, muy entretenido sobre todo para los que participamos de este Pasacalle, cómo circula este carnaval por una localidad rural de San Vicente que es Pueblo de Indios, que tiene toda su historia también de cómo funcionaba.